Pipis al rescate en 3, 2, 1 ¡Hola guaches! ¿Qué onda? Estamos de vuelta con un Pipis al rescate Antes de empezar, ya saben, perdón, lo tengo que decir Suscríbanse, denle like, compartan, síganme en Instagram Mándenme sus fracasosamorosos a fracasosamorososok Arroba gmail.com Ahora sí, voy a empezar Caso número 1 Hola Pipi, te necesito, los necesito a todos Ya les quemé el bocho a mis amigas, imaginate No tengo con quién hablar Bueno, sí, con vos Posta, quiero que seas mi amiga guacha Toda la onda tenés, ya somos amigas guacha Somos amigas virtuales, bebecitas, todas Mis cachorras Bueno, esto es larguito y una mierda Todo comienza que estoy viviendo en el Caribe En la isla Saint Martin Cuando pase la cuarentena te re venís, dale ¡Qué obvio! Vacaciones, bebé Bueno, y acá encontré a mi novio A un Tano, 29 años, yo 28, bien Bien Ya estamos hace un año y medio, al principio fue hermoso El tipo re romántico, boluda Pensé que me había caído del cielo Y bueno, me enamoré ¡Ay, un Tano además! Pero por favor, me vuelvo loca Él tiene dos hijos Sí, sí, pone ya no uno, sino dos ¿Y qué? La mejor parte es que uno tiene tres años Y el otro tiene dos años Sí, obviamente a mí tampoco me dan las cuentas Pará, amiga, pero vos estás hace un año y medio Y él, el hijo más chico, lo tiene hace dos años Pero recién había nacido Recién se separó Bueno, se puede haber separado durante el embarazo también Bueno, no sé No sé, no me cierra Lo acepté y me enamoré Y él de mí Supuestamente el chabón separado de la mina Hasta viviendo en diferentes casas Hasta ahí todo bien La mina e hijos en Italia, of course Él viaja a Italia cada tres meses, un mes O sea, estamos en la isla tres meses Y va a ver a las bendis un mes Y vuelve y trabaja y vive acá Hasta ahí ponele que me la refumé Sin contar que en cada viaje me la pasé llorando Y sufriendo como una forra Es que es el combo, amiga O sea, si vos salís con gente que tiene hijos Sabés que, nada, primero están los hijos Y está bien que sea así O sea, una tiene que aceptar eso Además, yo tengo un mambo Que es que si el chabón tiene hijos Y no le da pelota a los hijos Ya me cae como el culo Porque digo, ¿qué clase de persona? ¿Eh? ¿A quién me estoy comiendo? Una banda única No, no me interesa Pero escuchame Yo he He recompuesto vínculos De padres e hijos Solo para poder garcharme al padre Sin sentir que me estaba garchando una mala persona ¿Entienden? A ese nivel A ese nivel O sea, si a mí me gusta mucho un chabón Y tiene un hijo al que no le da mucha bola Logro que le dé bola Para yo poder cogérmelo Con ganas ¿Entendés? Ese nivel de locura Resulta y acontece que en enero se va a Italia Ok, piola Pero le agarra la cuarentena en Milán Boluda Pleno lugar heavy del corona Y nada En aislamiento total El chabón quedó en cuarentena ya Y vos en la isla Me muero, me descompongo Pequeño detalle pone ella Le saltó la ficha Que yo ya sabía del día cero Pero acá re estúpida No lo quería confirmar El tipo está viviendo con la mina ¿Qué? Pero no era en casa separada No entiendo Así que ahora tiene que escaparse A tirar la basura O a comprar X mierda Para llamarme Imaginate boluda Mi tristeza Posta Porque lo re amo Y lo re había elegido Para que sea él Con quien hacer mi vida Pero pará Entonces es mentira Que se había separado O sea, él te confesó Tipo por teléfono Y te dijo Tengo dos noticias Dos malas Ni una buena ni una mala Dos malas Una Quedé en cuarentena Dos Te mentí todo este tiempo En realidad nunca me separé Sigo casado Y estoy viviendo con ella Por ende Me voy a quedar haciendo La cuarentena con ella Eso te dijo Me muero Porque no tiene sentido Si el chabón realmente viaja Para ver a los hijos No tendría por qué vivir O sea, todos estos meses Que fue tipo Tres meses en la isla Un mes en Italia Ese mes en Italia Convivió con ella Ay no amiga Y vos te enterás ahora No, 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 no Y encima ni siquiera Podés romper la cuarentena Y para ir a matarlo Y volver, ¿entendés? Dice Acá tu amiga se olvidó Del paquete Que el amigo ya traía Así que la estoy pasando Como el orto Porque el HDP no puede hacer más De lo que hace Está encerrado con los pibes Y ella Pero pará Es un montón de información O sea, nunca se separó Siempre hizo tres meses Tres meses de novio Un mes casado Tres meses de novio Un mes casado Que cínico enfermo Por Dios Aparte de última Que lo blanquee Porque encima tipo Nada Que tengan una relación Abierta a distancia Y vos elegís Si querés eso o no Pero la mentira ¿Por qué? No entiendo No entiendo Por qué la mentira Che, me angustia Un montón Si él te podría haber dicho Desde el principio Mira Estoy casado Tengo una relación abierta Con mi germu Porque la veo Cada tres meses Y vos elegías Si te querías quedar ahí o no Tipo, yo no me quedaría Ni en pedo Porque a mí no me gustan Las relaciones abiertas Pero en el caso Que te gusten Las relaciones abiertas Podías elegir quedarte Pero no El zorete Decidió mentir No, me cae como el orto del Tano No, el Tano me cae Mal, mal Pero esto no termina acá Porque ella quiso Pagarle con la misma moneda Infeliz Y no le salió Escuchen esto Porque es genial Dice Para subirlo un poco Banca Este es un alto fracaso Posta Hasta para meter los cuernos Ja, ja, ja Conocí a un pibe De Israel Bombonazo Ay, ay Ella, que internacional Todos extranjeros Chamuyamos Nos vimos Me lo recogí O sea Dos meses habían pasado Que el HEP se había ido La pasé bomba Aparte El pibe un romántico También remeloso Y yo re necesitaba Que me den amor Aparte de cogerme Así que dije yo Golazo de 90 Bueno Tengo chongo El Tano Anda a saber Cuando carajo vuelve O sea, claro Pero no entiendo ¿Vos te separaste del Tano? O sea ¿Tuvieron una conversación telefónica En la que decidieron cortar Porque ustedes eran una pareja? O está todo tirante No sé No entendí esa parte O sea ¿Lo estás cagando con Israel O no lo estás cagando? No entendí esa parte Antes de ayer Antes de ayer El pibe me escribe Israel Que se está yendo de la isla Porque se le murió un familiar No, amiga Qué miedo De coronavirus Se le murió de otra cosa Ni para un amante Boluda Dale Quiero matar a todos Ja, ja, ja No, posto Estoy re triste El otro sigue Yo me sigo peleando Porque no me puede llamar Y bla, bla, bla Qué vida chota Encima en cuarentena Te mando un abrazo Pará, pipi Hay cosas que no estoy entendiendo ¿Cómo se fue? ¿No están en cuarentena en la isla? ¿Cómo hizo Israel para irse? Si Estamos todos en cuarentena No entiendo En esa isla ¿No están en cuarentena? ¿Se puede ir al aeropuerto Y tomarse un avión A cualquier parte del mundo? No estoy entendiendo Y además No se pueden hacer funerales, amiga O sea No puede viajar A ir al funeral de un pariente Si no se pueden hacer funerales No estoy entendiendo nada Necesito otro mail Respecto al Tano, amiga Patá en el culi O sea Te mintió Hace un año y medio Te viene mintiendo Hace un año y medio Sostuvo que era soltero Y en realidad está casado Más allá de si vos Querés tener una relación abierta O aceptás el mambo O lo que sea Te mintió No es que fue con la verdad ¿Entendés? No Para mí fue el Tano O sea Nada Buscó otro chongo Como Como apareció Israel Va a aparecer otro Y veo que Mucho problema no tenés Para chonguear, amiga Así que Activa ahí Y sacate al Tano encima Un mentiroso compulsivo Por favor No sé qué opinan ustedes Pipis Opinen No me termina de cerrar Que en la isla están en cuarentena No están en cuarentena No entiendo Pero opinen ustedes Así la pipi los lee Que está desesperada Y las amigas Le van a agradecer también Porque parece que ya les quemó El cerebro Pobrecitas Caso número 2 Hola Fia ¿Cómo estás preciosa? Te cuento que necesito Un pipi consejo La historia es así Era el año 2012 Cuando conocí a Y me dice el nombre Pero acá Me dice Acá vamos a ponerle Cualquier nombre Pepito No me lo digas Porque se me puede escapar Decime directamente Pepito, amiga Bueno, Pepito 2012 Por allá El año del culo En ese entonces Yo estaba casada Me casé muy chiquita Y ya no estaba enamorada Porque apareció Pepito Y me acuerdo De verlo por primera vez Y flashear el padre De mis hijos Ja ja cualquiera Necesito saber tu edad ¿A qué edad te casaste? Amiga ¿Por qué la gente se casa? ¿Por qué la gente se casa joven? ¿Por qué la gente se casa? No entiendo Bueno Dejé a mi marido Me puse de novia con Pepito Ella entre paréntesis Me pone ja 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 Me estoy estallando Escribiendo Pepito Todo para que no te equivoques Y seguro al final Ni lo lees Si lo leí guachi Si lo leí Al toque empezamos a convivir Relación intensa Y apasionada O sea amiga Vos estabas casada conviviendo Me imagino Porque si estabas casada Calculo que estabas conviviendo Dejaste a tu marido por otro Y te fuiste a convivir con el otro O sea Gorda Soltaste una liana Y agarraste la otra Disculpame que te lo diga ¿Pero qué está pasando? Acá no podemos estar solas ¿Acaso? Relación intensa Y apasionada Yo la verdad Era bastante tóxica En el medio En el medio Quedé embarazada Ojo Yo tomaba pastillas Pero después de unos antibióticos Chau Efecto de las pastis Y me hice un aborto Es una historia aparte Porque yo requería tenerlo Pero me di cuenta que él no Y bueno Será deseado O no será A mí me gustaría En algún momento Hacer un video Hablando del aborto Donde todos intercambiamos opiniones Y demás Porque siento que es algo Que se tira muy así En el aire Tipo A favor o en contra A favor o en contra Y hay un montón de profundidad En el medio de eso Pero no es hoy No es hoy Así que voy a seguir leyendo Fueron dos años Hasta que emprendemos viajes juntos Su sueño era recorrer el mundo Y ahí estaba la boluda Dejando a los suyos Me doy cuenta Que es su sueño Y no el mío Y con todo el dolor del mundo Me vuelvo a Buenos Aires Ni a Bolivia Llegué por ella Ay Dios Qué difícil todo A partir de ahí Seguíamos una relación abierta Y a distancia Pero la realidad Es que él se había ido Sin boleto de vuelta Ay amiga Qué duro esto Pasan los meses Y cuando se establece Un tiempo en El Salvador Lo voy a visitar Fue un viaje dolorosísimo Pues me di cuenta Que él ya no me amaba No es tremendo esto chicos Decidimos terminar Y no volver a escribirnos En el medio Sin querer Descubro su contraseña De Facebook ¿Cómo fue ese sin querer amiga? Necesito detalles De ese sin querer Y cuando volvió A Buenos Aires Solo quería saber de él Entonces entraba A su Facebook Y veía Qué le decía A los amigos No, no, no Es un montón Es un montón Es un montón Estás pasada de tóxica ¿Verdad? Ya separada Le revisabas la conversación Con sus amigos Es un montón A ver si decía Tipo la extraño O la pipi O no O sea No, no, no Es un montón Te banco y te amo Pero es un montón Te diste vuelta de tóxica ¿Verdad? Es un montón Consejo Nunca miren lo que hablan Con los amigos Prefiero ver Cómo se chamulla otra No, ay, no, no Nada Yo prefiero no ver nada En el chat Leo como Pepito Le cuenta a un amigo Que está muy enamorado Y no es de mí Ay, chicos Me muero Antes de que yo vaya a visitarlo Ya estaba enamorado De una francesa Y ahí me puse En modo detective serial Y bueno Encontré todo lo que no quería encontrar Pero me parecía un amor muy trucho Le dedicaba las mismas canciones Que a mí Y a sus amigos Les hablaba De cómo ella le hacía de mamita Más o menos Entre paréntesis Me pone Re que yo también Le hacía de madre Era muy madre Nunca hay que ser la madre de la pareja Si no tienen madre Que se arreglen Y si tienen madre Que solucionen sus conflictos con su mami O sea No somos madres de nadie Chicas, por favor Dolor, dolor, dolor Pasan los años Obvio que lo remilputié Pero a la vez Yo quería estar con alguien que me ame Y la persona que yo amaba Sea feliz En 2017 Viene de visita a Argentina Yo toda superada Lo veo Y de superada nada Me lo termino agarrando La amo La amo Yo toda superada No superaste nada, Pipi Somos todas ¿Por qué lo viste? ¿Por qué tomaste la decisión de verlo? ¿No? Ahora 2020 Él está en Alemania Y de repente nos pusimos a hablar Y de repente Fua cuarentena Es increíble que lo tenía superadísimo Y de repente Pum Lo amo Me quiero Me quiero tatuar estas frases muy buenas Se las voy a leer otra vez Es increíble que lo tenía superadísimo Y de repente Pum Lo amo Sí, es increíble Todos muy cabones Fuimos Dice ella En fin Hay mucha agua Abajo el puente Y somos personas muy distintas Pero la verdad Me gusta volver a saber de él Pero Fia Con todo lo que ya pasó ¿Tiene sentido? Al principio lo tomé Como una forma de curar heridas Posta que Sané banda Hablando con él Pero ya lo estoy soñando mucho Y me empieza a dar cagazo No sé qué hacer Porque tengo miedo De volver a enamorarme Y no estoy en condiciones Íbamos a vernos en agosto Porque él venía para acá Y yo justo mayo Iba para Europa Pero todo se canceló Por la cuarentena Ahora ni siquiera Tengo fecha posible Para verlo ¿Qué hago? Sigo viendo que fluye O trato de ir cortando el temita Gracias por tus videos Tu locura me hace sentir Tan identificada No sé de qué locura me hablas Porque yo estoy completamente Cuerda mi amor Por eso nos hemos juntado En esta comunidad Vamos a hablar de acá Lo importante Estás re complicada O sea No sé cómo decirte esto bien Pero Estás en el horno gorda O sea Tipo Bardeaste guacha Bardeaste guacha Se tendría que llamar este video O sea Él en Alemania Vos acá Vos dejaste a tu marido por él Él te dejó a vos por otra La otra lo dejó Anda a saber por quién Esto es un quilombo Yo lo que te recomendaría Es que no te olvides Los motivos por los cuales Te separaste en primera instancia Misiela Que fue que él quería Recorrer el mundo Y vos te diste cuenta Que no era tu sueño Y si no era el de él Y entonces Quisieron tener una relación A distancia Y efectivamente no funcionó Porque él empezó a mirar Para otro lado Y se enamoró de una francesa ¿No? O sea No sé cómo decírtelo No va a funcionar de vuelta Amiga Esta relación a distancia Salvo que Decidan Asentarse En un solo lugar Para mí nunca funciona Volver con el ex ¿Qué querés que te diga? Le estoy tratando De buscar el sí Pero no lo encuentro Para mí nunca funciona Porque si no funciona una vez No va a funcionar Hay casos en los que sí No vamos a mentir Pero son los menos Estadísticamente cuánto Como que O sea Que pensemos Un toque a largo plazo ¿No? Hagamos este ejercicio ¿Qué va a pasar? Él va a venir a Argentina Van a vivir acá Se va a instalar acá Vuelve a seguir recorriendo el mundo Y vos te vas a dar cuenta Que es su sueño Que no es el tuyo Y se va a enamorar De otra francesa O sea Ya lo vimos Esta peli Ya la vimos Amiga Ya la vimos esta peli No nos olvidemos el final Pero bueno No sé Yo no soy muy partidaria De volver con los ex Así que No podría dar una opinión Quizás muy genuina Opinen ustedes ¿Qué hace esta pipi Con el ex Y todo este quilombo? Hasta acá Hemos llegado Nos vemos en un próximo Pipis al rescate O en un fracasos amorosos O en mis historias O no sé Chicos nos estamos viendo todo el tiempo Pues cuarentini Oca Los amo babies Adiós